Mal, pues muy mal, o sea, ¿a los trabajadores o a los empresarios? Bueno, ¿a esos trabajadores vía empresarios? Sí, sí, claro. Bueno, pues realmente yo creo que aquí lo importante es que si queremos que paguen más los empresarios a través de sus trabajadores o sus trabajadores a través de sus empresarios, pues tienen que tener un excelente servicio en todos los ámbitos. Entonces eso es lo principal, yo creo que si los empresarios estamos contentos con el servicio que nos da el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo creo que no tendríamos ningún problema en este aspecto, pero como se ve la situación, pues yo creo que deben de valorarlo porque va a llegar un momento en que los empresarios vamos a levantar la voz. ¿Hay más servicio? Por supuesto, ustedes, yo creo que todo el mundo sabemos que en lo que es la atención al público en urgencias y en nivel hospitalario, pues yo creo que la capacidad del Seguro Social ya no es suficiente para poder dar el servicio que se merecen los derechohabientes porque independientemente de todo, ellos son o nosotros somos quienes tenemos de pie y con números negros al Seguro Social. Ahora hay cuadrillas que están visitando los negocios para supervisar si realmente están los trabajadores afiliados. Sí, seguramente sí tienen inspectores que visitan a las diversas empresas para verificar que efectivamente todos estén dados de alta en el Seguro Social, pero yo pienso que en el giro de mujeres empresarias no tendremos problema porque como mujeres somos solidarias con nuestro capital humano.